este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres madres representantes o responsables es una producción nacional dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su hijo estás en sintonía de tu programa tengo algo que decirte buenas tardes querida audiencia de esta tu emisora radio natividad 101.7 y en la zona norte 95.7 gozándonos en el señor y dándole gracias por todo el bien que hace en nuestras vidas le damos la bienvenida a ustedes querida audiencia porque se deleitan en la programación que el dios bueno vivo y verdadero ofrece en esta emisora tu emisora nos deleitamos en el señor nos gozamos en el señor y hoy de manera especial el señor nos quiere hablar al corazón cuando son las cuatro y dos de la tarde gozosos gozosos porque el señor a nuestro lado tiene una palabra para renovar nuestra mente y así renovar nuestra vida vamos a decirle al señor unidos a la iglesia universal unidos a la eucaristía que se pueda estar celebrando en cualquier parte de venezuela en cualquier parte del mundo nos unimos y le decimos al señor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia señor sea un recinto de verdad de paz y amor para que todos se encuentren en ella motivos para seguir esperando nos deleitamos y vamos a una alabanza hecha canción y regresamos ciertamente es viva y eficaz la palabra de dios más cortante que espada de doble filo cuando son las cuatro y ocho de la tarde nuevamente le damos a ustedes querida audiencia la bienvenida a este tu programa tengo algo que decirte porque el dios bueno en su hijo jesucristo siempre tiene algo que decirnos nos hemos aventurado en esta gran aventura de conocer un poquito más el rostro bello el rostro amoroso de nuestro señor jesucristo guiados y conducidos por el espíritu santo y con los ojos del evangelista san lucas estamos compartiendo el capítulo 5 del evangelio de san lucas venimos meditando y como compartíamos en el programa anterior dentro del contexto de este capítulo 5 el señor nos regala descubrir tres momentos tres niveles de la escucha que compartíamos la semana anterior en el programa anterior los dos niveles y que hoy el señor nos hará la gracia de compartir el máximo nivel el tercer nivel que nos introduce en conocer a jesús como dios para unir al anterior programa vamos a leer del antiguo testamento el segundo libro del antiguo testamento recuerdan querida audiencia cómo se llama el segundo libro de las sagradas escrituras el primero es el génesis el segundo de moisés recuerdan el éxodo la salida el éxodo dicen el capítulo 3 atentos y este pasaje muy bien conocido pero que con este pasaje nosotros unimos la experiencia de los dos niveles anteriores dentro del contexto del evangelio de san lucas atento a querida audiencia la palabra de dios y esta experiencia que vivió moisés y que estamos invitados nosotros cada uno a experimentar a hacer esta bonita experiencia que vivió moisés dice la palabra de dios moisés era pastor del rebaño de jetró su suegro sacerdote de madian una vez llevó a las ovejas atentos lo que viene a continuación una vez llevó las ovejas más allá del desierto una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el horeb la montaña de dios el ángel de javé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una salsa vio que la salsa estaba ardiendo pero que la salsa no se consumía asombrado dijo voy a acercarme para ver este extraño caso porque no sé cómo no se consume la salsa porque no porque no se consume cuando vio ya ve que moisés se acercaba para mirar le llamó en medio de la salsa diciendo moisés moisés él respondió eme aquí le dijo no te acerques aquí quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa ya ya añadió yo soy el dios de tu padre el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob moisés se cubrió el rostro porque temía ver a dios palabra de dios te alabamos señor si recordamos querida audiencia cleiber si recordamos el anterior programa hablábamos de que san lucas nos muestra guiado por el espíritu santo que hay que ir que tenemos que quedarnos en el mismo lugar o que hay que tenemos que quedarnos en la orilla o hay que ir un poquito más allá hay que ir más allá verdad la experiencia de moisés nos dice que moisés recorría todos los días el mismo lugar da vueltas por aquí da vueltas por allá pero cuando fue más allá sólo cuando fue más allá tuvo la experiencia de que había una salsa que se estaba consumiendo pero atenta que era audiencia fue sólo cuando fue más allá quisiera en este momento traer al recuerdo la experiencia de dos un hombre y una mujer extraordinarios que nuestra historia el uno el hombre lejano del siglo 13 san francisco de asís pero una mujer más cercana a nosotros del siglo 20 santa teresa de calcuta francisco de asís y teresa de calcuta y otros santos muchos hombres y mujeres han tenido esta experiencia de ir más allá porque nosotros como cristianos estamos llamados no a quedarnos en la orilla porque si nos quedamos en la orilla no estamos haciendo nada estamos viviendo en la superficialidad no estamos profundizando no nos estamos adentrando al conocimiento verdadero de jesús vámonos con primero con san francisco de asís francisco escucha el llamado del señor se entrega completamente al señor hasta la ropa se desnudó recuerdan han visto la película han conocido la historia de francisco hasta se despoja de su ropa y se la entrega a su papá y le dice ahora mi padre es dios y empieza desde una experiencia especial espectacular el que conoce la vida de francisco de asís dice uuuh asombrado cualquier católico evangélico admiran a y cualquiera que no admiran a francisco de asís por su experiencia pero francisco escucha una palabra de jesús jesús le dice francisco ve y construye mi iglesia reconstruye mi iglesia que está en ruinas y francisco en un primer momento desde la orilla desde la superficialidad empieza a construir una capillita aquí una capillita allá empieza a trabajar en la capilla de san damián él creía que el señor le estaba diciendo de que edificara que levantara las ruinas de las capillas las ruinas materiales de las capillas y él se entregó gozoso se entregó a trabajar haciendo capillas aquí reconstruyendo allá pero en x momento el señor le dice nuevamente francisco reconstruye mi iglesia y él se pregunta pero pero señor si eso es lo que he tratado de hacer y el espíritu santo le le muestra francisco que tiene que ir más allá y francisco guiado por el espíritu santo entiende de que la construcción de la iglesia es de las piedras vivas o sea de cada uno de los miembros que participan en la iglesia y de ahora en adelante francisco se entrega de una manera de buscar que cada corazón se entregue al dios vivo y verdadero hasta el punto que en x experiencia francisco así llega a decir que el amor no es amado la otra hermanita más cercana a nosotros del siglo pasado santa teresa de calcuta ella conoce al señor se entrega al señor ofrece su vida en la vida religiosa como religiosa que era pero creía y haber dado respuesta al llamado del señor ella creía que había dado respuesta y se estaba entregada en su labor dando clases en un colegio en la india vamos a irnos preparando vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos con esta experiencia bonita bella vivida por santa teresa de calcuta ojalá escuches hoy su voz seguimos con tengo algo que decir cuatro y veinte de la tarde disfrutando de la mejor programación que ofrece tu emisora radio natividad la emisora cristiana católica del táchira como compartíamos esta gran mujer que hizo y sigue haciendo desde el cielo tanto bien por su iglesia por el pueblo de dios vivía respondiendo ella creía que ya había respondido a la invitación que el señor le había hecho y se consagró y hacía su trabajo pero el señor le iba tocando lo profundo de su corazón a través de la tanta necesidad que hay y había en la india pobres a montón por un lado y por otros enfermos niños en la calle una situación socioeconómica terrible de dolor de sufrimiento gente muriendo agonizando por un lado y por otro y cada cada vez que ella pasaba sentía que el señor le hablaba es como si el señor le dijese que tienes que ir más allá y el señor le fue tocando el corazón y ella tomó la decisión y fue más allá hasta el punto que ella llegó a hablar de que tenía un llamado dentro del llamado eso es ir más allá en principio se consagró pero cuando sintió que el señor le pedía que fuera más allá ella consagró de una manera especial su vida a los más pobres a los más necesitados y llegó a ser la gran mujer que hoy es santa teresa de calcuta en su entrega en su servicio vamos a entrarnos en el capítulo 5 que venimos compartiendo sabiendo que el señor como nosotros solemos hacerlo en este programa que está aquí presente como hizo con moisés como hace con los santos como hace con el pueblo de dios nos mira a los ojos el señor cariñosamente se acerca a nosotros nos mira a los ojos pronuncia nuestro nombre personalmente nos habla a cada uno a ti querida audiencia de manera personal a ti que sintonizas la radio en este momento el señor te habla a lo profundo del corazón y te dice tengo algo que decirte mi respuesta nuestra respuesta ha de ser habla señor que tu siervo escucha di maestro sabemos que para que el señor pueda hablar y llegar a lo profundo de nuestro corazón necesitamos aquietar nuestro ser nuestra mente nuestro interior porque hay mucho ruido ruido externo ruido interno y sólo el espíritu de dios aquieta sólo el espíritu de dios pacifica por eso le decimos ven espíritu santo amor del padre y del hijo espírame siempre lo que he de pensar renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad lo bueno lo agradable lo perfecto espírame lo que he de hacer lo que he de evitar lo que he de decir cómo debo decirlo lo que he de ver lo que he de oír lo que he de leer lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre amén vamos a leer nuevamente los versículos 1 2 3 4 dice el espíritu santo en el evangelio de san lucas capítulo 5 versículo 1 al 4 estaba él a la orilla del lago de jenezaré y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes subiendo a una de las barcas que era de simón le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñado desde la barca a la muchedumbre cuando acabó de hablar dijo a simón busca más adentro y echad vuestras redes para pescar simón le respondió maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada pero en tu palabra echaré las redes es palabra del señor gloria a ti señor jesús compartíamos que en este contexto encontramos tres niveles de la escucha de la palabra de dios recordando el primer nivel estamos en la orilla es el nivel de oír dice la palabra empieza diciendo que esta muchedumbre estaba para que para oír la palabra de dios no para escuchar la palabra de dios estaban en el primer nivel de oír la palabra de dios como cuando uno escucha cualquier ruido para oír pero no para escuchar la palabra de dios este nivel decíamos que es el nivel de la muchedumbre el nivel que todo mundo opina aquí opina allá hay que que jesús gesto que jesús aquello quien dice la gente que que soy yo preguntará jesús no pues unos que estos otros que aquellos es el primer nivel el nivel de estar en la orilla el segundo nivel extraordinario es el nivel de poner atención en jesús ser seducidos por la palabra de jesús y descubrir que jesús es maestro porque como compartíamos jesús se sienta y jesús se enseñaba a termina diciendo el versículo 3 subiendo a las barcas que era de simón rogó que se alejara un poco de tierra y se sentó enseñaba desde la barca a la muchedumbre como maestro que se sienta y enseña a la muchedumbre pero este es un nivel que si nosotros nos quedamos en este nivel tenemos tres niveles querida audiencia tenemos tres niveles el primero el segundo y el tercero si yo me quedo simple y llanamente en el segundo nivel estoy en el nivel pudiéramos decir el nivel de la mediocridad esto tiene un detalle sumamente importante querida audiencia y presten mucha atención el primer nivel estamos en la orilla y es un nivel muy general de la muchedumbre de la euforia colectiva del de para dónde va vicente para dónde va toda la gente el segundo nivel es un nivel un poquito más profundo pero dentro del contexto todavía estamos en la multitud no hay una relación personal todavía con jesús pero jesús empieza a hablar con su gesto se monta en la barca se monta en la barca de de pedro con un gesto habla y pedro se viene jesús lee le dice por favor adentrémonos vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos editando esta palabra es contigo te interesa escucha dice la palabra de dios que cuando acabó de hablar dijo a simón boga mar adentro y echa la red para pescar decíamos en el anterior segmento que en el segundo nivel estamos todavía dentro de el grupo de la muchedumbre en el nivel de escuchar un poquito más que oír escuchar y empezamos a ver a jesús como maestro como maestro que enseña pero nos podemos quedar en la mediocridad cuando jesús pasa a ser solamente un maestro más sigo a uno por aquí sigo a otro por allá pero no sigo adentrándome hacia la profundidad donde jesús nos quiere introducir para conocerle como es dios entre nosotros el emmanuel dios con nosotros especial que en el primer nivel estamos con el pensamiento de la muchedumbre en el segundo nivel le vemos como maestro pero en el tercer nivel es el nivel del encuentro personal con jesús como dios vivo como dios en medio de nosotros especial que el versículo 4 nos dice que cuando acabó de hablar a la muchedumbre cuando acabó de hablar atentos a esto querida audiencia cuando terminó de hablarles a la muchedumbre ahora se va a dirigir de manera personal a ti cada uno que está en la audiencia de este tu programa tengo algo que decirte a mí a cada uno de nosotros nos habla de manera personal para conducirnos al tercer nivel de la escucha pronuncia mi nombre y como lo dijo con Pedro en este caso Pedro es como el modelo cuando acabó de hablar dijo a Simón le dirige una palabra una palabra dentro de una situación que él está viviendo no una palabra abstracta una palabra que no tiene que ver con mi vida le dirige una palabra personal en su situación personal y dice ponga para adentro y echa las redes para pescar vamos a ubicarnos bien querida audiencia Jesús diría el arzobispo Fulton Chin si alguno puede buscar por internet leer algún libro de él hombre santo que murió en olor de santidad dice que Dios es el eterno sagüeso que nos persigue nos busca para tratarnos de manera personal no de manera colectiva no de manera dentro de la muchedumbre dentro de la muchedumbre pero de manera personal y vamos a ubicarnos nos dice que Jesús ya viene invitando porque el tercer nivel de la escucha en este contexto es un nivel que es todo no es un momento es todo un proyecto es toda una serie de etapas en las que vamos adentrándonos en la verdadera escucha dice decíamos en el capítulo 4 que cuando Jesús salió de la sinagoga esto está ubicado en el capítulo 4 versículos 38 y 39 para descubrir esta invitación personal para escucharle de manera personal que es el tercer nivel dice el versículo 38 saliendo de la sinagoga entró en la casa y atentos aquí querida audiencia saliendo de la sinagoga entró en la casa de quién en la casa de Simón en este versículo resalta dos veces San Lucas para enfatizar que hay algo especial aquí que hay algo muy personal aquí dice en este vuelvo y repito querida audiencia en el mismo versículo 38 en primer lugar dice saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón y vuelve y repite la suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella Jesús inclina sobre ella conminó a la fiebre y la fiebre le dejó ella levantándose al punto se puso a servirles bello esto bello descubrir esto que doblemente el nombre de Simón aparece con los ojos de Lucas dentro del pensamiento de Lucas para hacer resaltar de que aquí hay una persona que se está relacionando de manera personal con Jesús Jesús mira los ojos de Pedro y me atrevería yo a decir como compartíamos en el programa anterior le hace seguimiento a Pedro se va a la orilla del lago y no es coincidencia querida audiencia y no es casualidad que dice que en el versículo 2 dice que se quedó mirando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes atentos aquí querida audiencia hay dos barcas continúa el versículo dice que subió a una de las barcas y San Lucas nuevamente enfatiza que la barca era de Simón cuando Simón viene le rogó a Simón que se alejara un poco de tierra y se sentó como lo venimos compartiendo pero es bello saber esto lo que nos dice en el versículo 3 dice que subiendo a la barca de Simón por tercera vez aparece el nombre de Simón enfatizando hasta los momentos no se habla de que no han pescado nada hasta este versículo no se dice que ellos no hayan pescado nada pero Jesús con la delicadeza que tiene con la atención que tiene de manera personal con cada una de nuestras situaciones querida audiencia dice que observó que los pescadores se abajaron de ellas que lavaban las redes yo me atrevería a decir que Jesús observaba los gestos de Pedro los gestos de los pescadores ¿cómo estarían Cleiber? querida audiencia ¿cómo estarían los pescadores? ¿estarían alegres o estarían medio desanimados? estaban desanimados porque vuelvo y repito hasta este momento no se habla de que no hayan pescado dice San Lucas de que se habían bajado de las barcas y lavaban las redes pero qué bello qué bello saber que en el versículo 4 Jesús le dice vos gamar adentro y echa las redes para para pescar aquí Jesús dentro de la situación personal que vive Pedro lo invita lo invita a estar más atento a su palabra ya Pedro ha quedado impresionado quedó impresionado cuando fue a su casa y sanó a la suegra sin decir palabra dice la palabra de Dios que hizo un gesto y la suegra se sanó y empezó a servirlo ahí ya estaba siendo tocado Pedro por la palabra de Jesús ya era un primer momento estaba en un primer nivel en el primer de estar el nivel de estar en la orilla aquí se está adentrando Pedro como nosotros los tenemos que hacer en un nivel superior el nivel de la escucha extraordinario el señor extraordinario el señor cuando nos habla el corazón dice el versículo cuatro dijo a Simón de manera personal dijo vos gamar adentro y echa vuestras redes para pescar Simón le responde uy especial lo que viene a continuación querida bien si presten mucha atención decíamos que el segundo nivel es el nivel cuando yo descubro a Jesús como maestro pero a veces nos puede pasar que nos quedamos en uno más de los maestros Simón le respondió uy esto que viene a continuación está ubicado en el capítulo cinco versículo cinco Simón le respondió maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada hasta aquí Pedro admira a Jesús como maestro como aquel que sanó a su suegra yo me imagino la actitud que tenía Pedro en este momento mientras Jesús le hablaba a la muchedumbre yo me imagino como estaría atento ante este esta persona este hombre este hombre que está en la barca este hombre que sanó a mi suegra uy que gestos que actitudes que especial es este hombre y Pedro estaba atento porque la segunda el segundo nivel es estar atento ante el maestro que habla el mismo Lucas en Hechos capítulo dieciséis nos va a decir en el versículo catorce la actitud de Pedro es la actitud que tuvo en el capítulo dieciséis de los Hechos de los Apóstoles en el versículo catorce una mujer y quisiera leerles para unir esta experiencia que vivía Pedro escuchando a su maestro una de ellas llamada Lidia era de la ciudad de Teatira y vendía telas finas de púrpura a esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando como Pedro el Señor le movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía me atrevería yo a decir que así como Lidia que el mismo San Lucas en los Hechos de los Apóstoles enfatiza estaba Pedro atento a lo que Jesús estaba predicando anunciándole a la muchedumbre y el Señor dice otra versión y el Señor le abrió el oído para que escuchara la palabra de Pablo nos vamos disponiendo querida audiencia adentrándonos en este misterio especial de la palabra de Dios vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos Tengo algo que decirte escúchanos y míranos por www.radionatividadtv.com Radio Natividad se está preparando para el gran acontecimiento que cada año en las vísperas del gran acontecimiento del Día de Todos los Santos del Día de los Fieles Difuntos y en un acontecimiento dañino que en la sociedad en los medios de comunicación se enfatiza Radio Natividad se va preparando para la gran noche de la luz para compartir con ustedes querida audiencia para compartir con el pueblo de Dios para ofrecer bendiciones por eso le hacemos la reiterada invitación que viene haciendo Radio Natividad para el próximo sábado 28 a partir de las 5 de la tarde estaremos compartiendo con ustedes querida audiencia en esta gran bendición que el Señor tiene preparado a través del rosario de la Eucaristía con el compartir con el padre Gustavo con el hermanito Angola no me acuerdo el nombre Andrés que estará deleitándonos con su bella música que el Señor le ha inspirado y con todos ustedes que van a estar acompañándonos en esta bonita experiencia y Enderson Usche vamos a continuar querida audiencia ya preparándonos a ir despidiendo el programa desde la versión de Jerusalén quisiera compartirlo de la manera tan bonita como lo dice San Lucas capítulo 16 versículo 14 dice una de ellas llamada Lidia vendedora de púrpura natural de la ciudad de Teatira y que adoraba a Dios nos escuchaba dice esta versión de Jerusalén de manera más enfática de manera extraordinaria dice el Señor le abrió el corazón para que se adhiera a las palabras de Pablo y como veníamos compartiendo Pedro está atento a lo que Jesús está hablando y el Señor le abre el corazón para que se ahiera para que se una para que asuma la palabra que Jesús está pronunciando a toda la muchedumbre y a él por supuesto y en esta experiencia el Señor de manera personal le habla y le dice boga mar adentro y eche las redes para con una intención para pescar porque Jesús observó que estaban como cabifajos allá en la orilla no habían podido pescar nada y el hecho de no pescar implicaba el día tremendo no llevar no tener no producir y Pedro habiendo escuchado a Jesús como maestro uy de manera especial y preste mucha atención querida audiencia dice maestro ya reconociendo a Jesús como maestro porque ha puesto atención a él y sabe que él es el maestro de los maestros el Señor de señores maestro Simón le respondió maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada hasta aquí está la experiencia de un hombre curtido en la pesca nos puede pasar a nosotros que decimos no yo esto lo sé no yo aquello también lo sé no yo tengo experiencia en esto tantos años aquí no yo esto y aquello y podemos tener a Jesús como otro maestro pero yo me puedo poner por encima de él no yo ya yo tengo tanta experiencia aquí y preste mucha atención querida audiencia extraordinario la manera como va a responder Pedro porque ha quedado seducido por la palabra de Jesús como tenemos que quedar nosotros dice Pedro uy que la palabra que quede hoy impresa en lo profundo del corazón grabada en lo profundo del corazón sea esto y no hemos pescado nada pero en tu palabra pero en tu palabra echaré las redes tú eres el maestro tú eres el que sabe yo no sé señor nada el maestro eres tú y porque tú lo dices dirá otra versión porque tú lo dices echaré las redes ante las situaciones difíciles querida audiencia de nuestra vida a veces queremos nosotros poner por delante nuestra experiencia es importante por supuesto pero a veces hay que dejar de lado nuestra experiencia porque yo no soy el maestro el maestro es Jesús y por tu palabra confiados confiados en la palabra de Jesús podemos seguir adelante seguir adentrándonos en el conocimiento de Jesús hasta aquí todavía pudiéramos decir no hemos entrado en el tercer nivel el nivel de reconocer a Jesús como el Señor como Dios en medio de nosotros como el Dios grande como el Dios poderoso ve yo ve yo esta experiencia de que Pedro reconoce que él es el maestro que quede esto bien claro y deja a un lado su experiencia nosotros hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance pero como tú lo dices echaremos las redes vámonos disponiendo para ir atentos a lo que el Señor va haciendo en nuestras vidas vamos a ir preparándonos a ir despidiendo nuestro programa y el Señor nos concederá la gracia de ir la próxima semana adentrarnos ir adentrándonos en el conocimiento de Jesús como Dios el Dios bueno está aquí el Dios bueno está con nosotros el Dios bueno nos ha bendecido el Dios bueno nos da la orden de ir más allá damos gracias a ustedes querida audiencia por estar atentos a la mejor programación que ofrece Radio Natividad damos gracias a nuestro operador Cleiber a Marianita damos gracias a todos aquellos que en este momento están atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas si el Dios bueno permite nos estaremos viendo en un próximo programa que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia que el Señor haga resplandecer su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones y si el Señor Dios bueno permite nos veremos ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del Maestro para escucharle a los pies